¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Impacto Noticias. Qué bueno que están con nosotros. Hoy es jueves 7 de diciembre año 2017 y es Impacto Noticias la emisión número 124. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos con la recomendación. Salud, la salud es primero. Ante todo, ya saben, el doctor Porfirio Pérez Castillo se ubica en la calle Florencio Espinosa Oriente número 210, casi esquina con 16 de septiembre. Ahí encuentran la consulta de pediatría para los niños, ginecología, obstetricia, colposcopía y papanicolau. Ultrasonido para que ustedes puedan ver cómo va el embarazo en 2, 3, 4 y 5D, HD y elastografía de mama. Así es que el doctor Porfirio Pérez Castillo los espera en Florencio Espinosa Oriente 210, un nuevo domicilio junto al Cristo. A mano izquierda del Cristo, ahí se encuentra el doctor Porfirio Pérez Castillo con toda esta serie de servicios médicos que lleva más de 30 años en el ejercicio de la profesión. Su teléfono 01248 484 2723 o bien al teléfono celular 222 347 9925. Es el doctor Porfirio Pérez Castillo. Y ayer fíjense que estuvo con nosotros el contador Emilio Vadillo Balseca y resulta que hubo cantidad, cantidad de comentarios relacionados con todo lo que aquí dijimos en Impacto Noticias. Y bueno, relacionado a la denuncia de la corrupción que hizo el regidor Escobedo, Marco Antonio Escobedo, bueno, pues aquí ya le reviran. Y hay revires para todos, la mera verdad, porque la situación no está muy grata en ese sentido aquí en San Martín Texmelucan. Por ejemplo, el señor Caraza dice, el regidor Escobedo, ¿cómo es eso? Raro. Él me comentó, cuando el señor Caraza estuvo trabajando precisamente ahí dentro del ayuntamiento, dice, el regidor me comentó que ya habíamos perdido mucho dinero en bares y antros. Y le contesté, que tu propósito para el 2016 lo recuperara. Además, dio el pitazo para que no se clausurara un bar. Y a partir de que me negué de mi parte para prestarme a extorsionar a propietarios de antros, empezó a solicitar mi baja de fomento económico. ¿Eso no es corrupción? Se pregunta el señor Caraza. No es una doble moral que, por un lado, el regidor Escobedo denuncia que hay corrupción en el ayuntamiento, que es el pago de cuotas por las patrullas, por las motos, de lo que ayer aquí comentábamos con el contador Emilio Vadillo. Y bueno, pues el señor Caraza dice, si en determinados momentos me dijo el mismo señor Escobedo, cuando el señor Caraza era el encargado de fomento económico, que ya estaban perdiendo mucho dinero con los bares y cantinas, que había que pasar por las cuotas. Y además de eso, bueno, pues también dio un pitazo para que un bar no se cerrara. Bueno, ahí están los comentarios. Los pueden ver en mis cuentas de Facebook, también en YouTube, en los diversos grupos donde se publica Impacto Noticias. Y bueno, pues ahí están los comentarios. Dice aquí el señor Aurelio Rogelio, su invitado de hoy, el contador, hoy ha dicho la verdad, la cruda realidad, que nos está pasando. Felicidades al contador Vadillo, a Music Factory y también a usted, licenciado Rogelio Franco. Gracias. Y bueno, y también hay revires para mí, ya saben, aquí para todos hay. Y también me tocó. El señor Clemente dice, disculpe, no es por ofenderlo, señor Rogelio Franco Pérez, pero he visto que anda usted en moto, que anda para acá y para allá en la moto, pero sin casco, caray, ya me torcieron. ¿Qué pasó con esa falta al reglamento de tránsito? Usted es una figura pública y debe conservar eso intachable. Es una opinión, pero la hago en el buen fin para que usted haga lo posible para no seguir cometiendo esta infracción. Bueno, pues también me tocó, ya ven, para todos hay, también para mí. Así es que el tema que ayer tratamos con el contador Emilio Vadillo con respecto a la corrupción que se da en algunas áreas de la presidencia municipal, bueno, pues ahí está. Y hay quienes reviran y dicen, pues si es cierto, si es verdad, y cómo es que hablan unos de esta situación, si es una doble moral y todo eso. Pero bueno, de lo que también comentábamos ayer y se ha venido dando aquí en San Martín Texmelucan, la disputa por los lugares, la venta navideña, esa gran venta que mucha gente espera, y muchos comerciantes ambulantes que pretenden instalarse en algunas calles. Bueno, pues resulta que ya saben, el día martes se cerró el mercado Domingo Arenas y los locatarios del mercado, los internos, pues dicen, ¿cómo es que se van a instalar afuera los comerciantes ambulantes? Y nosotros, que estamos dentro, también vendemos esa clase de artículos y la gente que viene a comprar, se va a quedar allá afuera, en las calles, comprando y ya no van a entrar al mercado. Se armó todo el problema, mejor cerraron el martes, los comerciantes pidieron una reunión con el presidente municipal, se fueron al complejo cultural texmeluquense, ahí platicaron, no llegaron a acuerdos, dijeron, mejor vámonos a Puebla, a la Secretaría de Gobernación, de inmediato, prontos, puestos, corren y se van a gobernación para tratar de conseguir algunos acuerdos. Y bueno, pues sin dudar, los locatarios salieron de ahí, del recinto del complejo cultural, llegaron al mercado, ya había camiones esperándolo y ¡fum!, que se van a la Secretaría de Gobernación a Puebla, pues ahí entablaron un diálogo con la participación y la petición de apoyo para que el ayuntamiento retire a los informales que carecen de permiso. Y todo esto está fuera de control. Recuerdan que aquí hablamos de uno de los convenios que existen con los comerciantes ambulantes, los que se establecen en las calles y que solamente son 437 espacios permitidos originalmente y esto se ha rebasado totalmente. Y esto no es nuevo. La verdad, esta clase de problemas se vienen dando siempre, cada año, ya sea en la Feria de San Martín, cuando se hacía aquí, para instalarse alrededor del Zócalo. En las fiestas patrias, el 14, 15, 16 de septiembre, también para instalarse alrededor del Zócalo. En los días de Navidad, precisamente para la venta, como en estas ocasiones, estos problemas que se vienen dando. O bien para el Día de Reyes, que también los instalan por ahí, por el Boulevard Chicotengat, pero también se dan esta clase de problemas. Y los ambulantes, pues dicen, ¿qué pasa? Los ambulantes reaccionan a la cancelación de este permiso y dicen, esto no es posible. Pues también ellos tomaron sus medidas, cerraron la calle Juárez, entre 16 de septiembre y José Fortes de Domínguez, como medida de protesta, ante la cancelación del ayuntamiento, para instalar 26 puestos de vendedores de temporada navideña. Y después se dirigieron a la avenida Libertad, de esquina 16 de septiembre, para cerrar el paso de la circulación. Y dijeron, bueno, pues aquí ya los culpables, ahorita vamos a ver a quiénes culpan. Y bueno, pues nosotros tenemos también derecho a hacer nuestra chamba. Y los ambulantes dijeron que solicitaron el permiso a la presidencia municipal al ayuntamiento para ocupar la calle Juárez a un costado del mercado, la de la disputa, la del problema. Y este permiso fue autorizado por la autoridad municipal. Y ahora resulta que se los cancelan porque locatarios del mercado presionan al presidente municipal. Y en respuesta a la forma de actuar del ayuntamiento, los líderes dijeron, en claro, que ellos, con o sin permiso, se instalarán, porque no es posible que los comerciantes del mercado utilicen los portales de la calle Juárez para vender productos navideños de lo que ellos venden cuando el giro de sus negocios son de otra cosa, de otros productos, otros artículos. Y las autoridades municipales se los permita y a los ambulantes se les prohíba pasar, a pesar de que solicitaron con tiempo el permiso respectivo. Y bueno, pues resulta que, si les dieron permiso al respecto, pues buscan un culpable. Pues el presidente, a través de su área de prensa, responsabilizó a Manuel Valencia, líder de la Federación de Comerciantes Colonos y Campesinos de los Estados de Puebla y Tlaxcala, de utilizar un doble discurso, al utilizar el diálogo y al mismo tiempo bloquear los principales accesos a la ciudad, porque también se dieron algunos bloqueos y todo aquello. Finalmente, entre los cierres viales, ambulantes y comerciantes, locatarios, acordaron ante la autoridad municipal y la Secretaría General de Gobierno que ninguno deberá instalarse en la calle Juárez, por lo que los comerciantes establecidos deberán limitarse nada más a su local, a su lugar donde tienen ahí su comercio, a sus áreas de trabajo, mientras que los informales serán retirados hacia el Boulevard Chicotencatl, allá a unas calles, a dos calles, a calle y media de la zona del conflicto, donde ahorita está el problema. De esta forma, después de varias horas, los ambulantes liberaron la Avenida Libertad, mientras que el mercado municipal el día martes continuó cerrado todo el día, llegaron a esos acuerdos y finalmente dijeron, esos ambulantes se van al Boulevard Chicotencatl. Y bueno, pues resulta que los de la Canaco pues también se metieron al asunto, el Canaco, el comercio establecido y más o menos 500 comerciantes que son afiliados a la Cámara Nacional de Comercio, pues pidieron frenar el inicio de la cuarta etapa del mejoramiento urbano, porque pues también aquí se viene otro tema. Recuerdan que la Avenida Libertad, en su parte desde el Puente Negro hasta frente al Complejo Cultural, hasta la calle Florencio Espinosa, fue arreglada con esas, ese pavimento de concreto, pavimento de concreto hidráulico, que le llaman, y las banquetas, que en muchos de los casos pues ya se están botando las lajas y todo eso, pero bueno, ya fue una remodelación. Y ahora sigue de ahí, de la Florencio Espinosa hasta el Crucero del Carmen, se va a llevar a cabo esa remodelación y pues los de la Canaco dicen, tranquilos, no, que no sea en diciembre, nuestro comercio establecido va a sufrir las consecuencias de que no pueda pasar la gente, no puedan pasar los clientes, no pueda pasar nadie, se cierra la circulación, obvio, pues se levantará todo el pavimento, se arreglará el drenaje, el agua potable, las tomas y después la pavimentación y las banquetas. Y dicen, no va a poder pasar nadie y piden mejor que este arreglito en lugar de que se inicie el 16, 17, 20 de diciembre, mejor que se inicie hasta el día 7 u 8 de enero, después de que pase las fiestas decembrinas, el año nuevo y la gran venta de Día de Reyes. Entonces dijeron, bueno, pues no queremos, los de la Canaco dijeron, no queremos que se inicie esta obra el 19 de diciembre, pues por el temor de estas ventas, ¿no? Y exigieron al presidente municipal Rafael Núñez la destitución también inmediata del director de fomento económico Gustavo Berramedrano por ser el responsable del crecimiento del comercio ambulante aquí en el primer cuadro de la ciudad de San Martín, Texmelucan. Y por los integrantes de esta Cámara de Comercio de Texmelucan, pues le exigieron al presidente la destitución del director de fomento económico Gustavo Berramedrano. Lo acusan de ser el responsable directo del crecimiento del ambulantaje en el centro de la ciudad de San Martín, Texmelucan. El presidente de Canaco señaló que es evidente que el funcionario es quien ha venido dando permisos en la vía pública a los ambulantes. Prueba de ello es que cada día se instalan nuevos puestos en el centro y calles aledañas y también por muchas partes de San Martín. Está lleno de este comercio. Obviamente la gente requiere trabajar, necesita llevar sustento a sus hogares y dicen, ¿qué hacemos? ¿dónde, cómo, cuándo? Pues ambulantismo. Y aseveró que es vergonzoso que sus funcionarios municipales provoquen el malestar de los comerciantes del mercado municipal, lo que les acabo de comentar de los locatarios que se enojaron y cerraron el mercado. Al colocarle ambulantes a un costado del centro de abasto y al mismo tiempo pedir apoyo a la ciudadanía y a los sectores sociales para ir al Estado y solicitar apoyo para solucionar el problema del ambulantaje, cuando en más de tres años no ha habido voluntad del presidente para erradicar este problema. Y hay comentarios también de la audiencia, gracias por hacerlo. Nos dicen aquí a través de un comentario que desgraciadamente el problema del ambulantaje no terminará, cada día hay más puestos. Dice, yo respeto porque es un trabajo honrado y todos tenemos necesidad de trabajar, necesidad de hacerlo. pero hay muchos que tienen varios puestos y no es justo. ¿Quién permite esto? ¿Quién se preguntan? Eso es lo que viene pasando y la historia continuará porque apenas estamos a 7 de diciembre y esto va a seguir todos estos días, finalmente a ver si los colocan en el Boulevard Chicoténcatl y también después viene la venta de Reyes que es ahí donde instalan a los comerciantes de juguetes. Bueno, así van las cosas. Y relacionado con la obra que les comentaba pues resulta que apareció por ahí un anuncio donde precisamente el ayuntamiento informa que esta segunda quincena de diciembre del dos mil diecisiete pues ya se iniciarán los trabajos de drenaje, agua potable, pavimentación que corresponde a la cuarta etapa de imagen urbana del mejoramiento de imagen urbana cuya duración aproximada será de cuatro meses. Échenle, cuatro meses. Estos trabajos se van a llevar a cabo en la Libertad Norte en el tramo comprendido entre calle Florencio Espinosa y el crucero del Carmen donde era la estrella roja toda esa parte la albertina los hombres fuertes y hasta llegar al crucero con mártir siete de enero cuando con su comprensión pues pide el ayuntamiento la comprensión y apoyo para llevar a cabo esta obra. Los comerciantes dicen no, espérense ¿cómo que en la segunda quincena de diciembre van a empezar con esto y nos van a cerrar lo que les comentaba? Bueno, pues así van las cosas en San Martín Texmelucan por una parte el progreso implica unos meses implica un tiempo pues de molestias a los que ahí viven a los comerciantes y todo y así es que si usted tiene algo importante que hacer hágalo ya porque si se les ocurre ya iniciar el 17, 18, 19, 20, 21 de diciembre esta obra ya no va a poder ni siquiera pasar porque ya sabe llegan las máquinas llega todo abren como si se hiciera la zanja para arreglar el drenaje el agua potable y todo ponerlo bonito y en orden para después ponerle pavimento las banquetas y después dos que tres arbolitos ya sabe esas son las obras que se vienen haciendo y bueno ponga mucha atención y precaución a ello pasando a otro tema pues fíjense que el expresidente Felipe Calderón criticó la aspiración de José Antonio Mid al considerar que la corrupción del PRI es la piedra que tiene amarrada al cuello el ex funcionario José Antonio Mid quien trabajó en el sexenio parista fíjense nada más hoy ya no se acuerda el señor Felipe Calderón critica hoy la aspiración de José Antonio Mid al considerar que lleva la corrupción del PRI como si fuera una piedra pegada al cuello pero bueno el señor Mid trabajó con el señor Felipe Calderón en el sexenio panista como secretario de energía y después como secretario de hacienda y crédito público cuando fue su secretario de energía y su secretario de hacienda y crédito público pues que no se dio cuenta el señor Felipe Calderón o que la corrupción del PRI apenas se le pegó en estos días en estos en estas últimas fechas miren en estas épocas electorales cada cosa que dicen que en verdad vienen cada vez más con la locura política y la locura electoral hace unos días les comentaba acerca del señor López Obrador que habla acerca de la amnistía hasta los que están cometiendo delitos y fraudes y cosas por el estilo y también para los del crimen organizado amnistía ahora Felipe Calderón dice que José Antonio Mid quien trabajó con él repito ahora tiene la corrupción del PRI como una piedra que tiene amarrada al cuello fíjense nada más y por supuesto pues obviamente el señor Felipe Calderón defiende a la mujer defiende a la esposa y envía por ahí un mensaje que dice nadie tenga la mejor duda la mejor candidatura es la de Margarita Zavala honesta inteligente capaz valiente abogada comprometida que sabrá construir el estado de derecho que tanta falta la hace a México José Antonio Mid tiene una piedra de molino atada al cuello la corrupción del PRI ahora eso dice Felipe Calderón cuando trabajó con él el señor Mid subsecretario de Hacienda subsecretario de Energía como la ven hoy de una manera mañana de otra hoy soy tu cuate mañana ya no soy tu cuate yo creo para ir concluyendo impacto noticias yo creo que todos los expresidentes ya que se callen la boca por favor antes el viejo PRI tenía esa costumbre se iba el presidente de la república el saliente se iba ya calladito y asunto que se acabó hoy todos hablan Vicente Fox cada marihuanada que se avienta Felipe Calderón ahora le tira a su extrabajador José Antonio Mid antes su cuate hoy ya no su cuate obviamente pide por la esposa por Margarita Zavala y bueno ya por favor expresidentes de la república ya cállense ya guarden silencio dejen a los nuevos también el el presidente Carlos Salinas de Gortari también luego se avienta sus declaraciones y todo eso obviamente lo buscan para que hable y pues el habla expresidentes ya mejor guarden silencio porque a veces pues se avientan cada declaración que dice uno bueno pues que les pasa estos ya rayan en la locura bueno pues terminamos impacto noticias gracias por haber estado con nosotros seguiremos mañana con más temas interesantes y esto lo realizamos en Music Factory estamos en José Fortis de Domínguez Norte número ciento dos altos cuatro no al revés ciento cuatro altos dos así es ciento dos ciento cuatro altos dos ya para no hacernos bolas y bueno el ingeniero Miguel Grande el ingeniero Miguel Chico el contador Emilio Vadillo el señor Romero Ascensión Benítez Adán Morales Aucedo y quien les habla Rogelio Franco les recordamos que impacto noticias somos gente de confiar